Cuando Ella Blue Travolta nació, sus padres estaban preocupados por su bienestar, tanto que decidieron intentar un parto silencioso, lo que implica mantener la sala de partos lo más silenciosa posible. Es un método que es popular entre los cienciólogos como la madre y el padre de Ella, John Travolta y Kelly Preston. Los practicantes de la cienciología creen que los ruidos y las palabras que escuchan los recién nacidos cuando se exponen por primera vez al mundo exterior pueden causarles un trauma de por vida. Sin embargo, en una entrevista antes de partir, Kelly Preston admitió que tuvo que hablar y gritar cuando su dolor de parto se volvió insoportable. Sin embargo, los padres de Ella no tiraron la toalla en ese mismo momento, solo porque su nacimiento no salió exactamente como estaba planeado, en silencio. En cambio, se convirtieron en los padres más orgullosos y comprensivos que podían ser. Ella, quien nacería el 3 de abril del año 2000, ya tiene más de 22 años, es una promesa de la moda y también ha tenido que afrontar difíciles momentos. Así que si quieres saber más de la hija de John Travolta, Ella Blue Travolta. Los detalles más tristes y sombríos de una niña, hija de famosos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Al igual que sus otros hermanos, Jet y Benjamin, Ella Blue Travolta no eligió ser una celebridad, y la atención que recibió por tener dos padres famosos no siempre fue muy apreciada. Obviamente, crecer con ese tipo de atención automática todo el tiempo, de tener todos los ojos puestos en ti o en tu familia, definitivamente tiene sus dificultades. John Travolta revelaría que su familia comenzaba a dormir durante el día, porque en el día era la única manera que los paparazzi estaban más activos. Somos como la familia Adams, viviendo una especie de vida nocturna extraña. Mis hijos duermen tarde. Así que cuando los paparazzi estaban dormidos, era que la familia hacía sus actividades cotidianas en la noche. Así que vivir de esa manera sería una pesadilla para los niños que tienen que ir a la escuela por la mañana. Pero no para Ella, pues ella sería educada en casa, después de que sus padres trasladaron a la familia lejos de Hollywood. Se establecieron en Ocala, Florida, donde los niños de Travolta siguieron un plan de estudio similar al de una escuela de la cienciología. En casa, todos tenían que estar siempre atentos a las alteraciones de salud de Jed, quien sufría la enfermedad de Kawasaki. Y que pereció. Jed, lamentablemente, partiría el 2 de enero del año 2009 en las Bahamas. Un gran dolor para Ella Blue, Travolta, pues era su hermano mayor. Y es que para Kelly Preston y John Travolta, proporcionar una sensación de normalidad en la vida de sus hijos fue siempre una prioridad máxima, después de convertirse en padres. Montaban en bicicleta, iban a nadar, hacían proyectos de arte, de todo, cosas de la familia. Así que la paz que disfrutaban lejos del centro de atención, cuando vivían en Florida, se hizo añicos, cuando estaban aprovechando una de las ventajas de su enorme riqueza. Durante un viaje en enero del 2009 a las Bahamas, Jed Travolta, que en ese momento tenía 16 años, sufrió una convulsión y partió. En aquel momento, Ella tenía 8 años, cuando perecía su hermano mayor. Y cada temporada navideña, se vuelve agridulce para ella y su familia, ya que eran para esas fechas que se encontraban paseando en las Bahamas. Comenzar el doloroso proceso de adaptarse a la ausencia de su amado hermano, no fue la única forma en que la vida de Ella Blue Travolta cambió drásticamente, después de la partida de su hermano Jed. Los miembros de la iglesia de la cienciología, conocidos como auditores, invadieron y llegaron a la casa de los Travolta, y permanecieron allí durante dos años. John reveló que estuvo en un lugar oscuro durante ese tiempo. La verdad es que no sabía si iba a lograrlo. Pasar aquella dura prueba. Era un momento difícil. Así que vivir con un padre, cuyo dolor era tan abrumador, no podría haber sido fácil para una niña que también estaba sufriendo. John estaba pasando una cantidad excesiva de tiempo con los auditores, quienes no sólo se habían abalanzado para brindar apoyo emocional, viviendo en su casa durante dos años, sino que también sirvieron como monitores asegurándose de que John no considera la idea de abandonar la iglesia. No se tomaron ni un solo día libre. Trabajaron a través de diferentes ángulos de las técnicas para superar el duelo y la pérdida. Increíble, pero cierto. En 2011, Kelly Preston compartía su alegría por dar la bienvenida a su tercer hijo, Benjamin Travolta, a la edad de 48 años. También tuvo algunos consejos para los lectores. Ama a tus hijos como si fuera el último momento. Nueve años después, John Travolta compartía la trágica noticia de que su esposa, Kelly, había perecido de un cáncer. Desde entonces, Ella y su padre John hicieron un largo duelo. Si bien los dos hicieron el duelo al mismo tiempo, no todos lo hicieron de la misma manera. John empezó a descuidar sus amistades y empezó a encerrarse en casa, mientras que Ella empezó a salir y a relacionarse más con su hermano menor. Así que una dura prueba para un adolescente, que apenas comenzaba a vivir. Ella Blue Travolta decidió seguir los pasos rítmicos de su padre grabando música y le dijo a People que pasó parte de su tiempo libre durante los primeros días de la pandemia escribiendo canciones. Tenía 20 años en aquel momento y quería escribir sobre estar enamorada, pero a diferencia de Taylor Swift no tenía experiencias personales para reflexionar e inspirarse. En realidad nunca había estado en una relación ni nada. Dijo Ella, pero sí había visto a personas tener relaciones amorosas por largo tiempo. Y es que Ella siempre quiso ser una cantante. Así que a principios del 2023, Ella dijo que estaba trabajando en lanzar un disco que incluiría canciones de amor y un sentimiento con el que está muy familiarizada, el dolor. Anteriormente había lanzado una canción llamada Dizzy, que tocaba el amor y la pérdida. En el año 2009, Ella participó junto a sus padres en la película Old Dogs. Recibiría muy malas críticas, por eso se retiró de trabajar con sus padres nuevamente. Hasta que llegó la película biográfica Gauti del 2018. Así que pasaría casi una década antes de que ella volviera a aparecer un tráiler. Y lo hizo en 2019 en The Poison Rose. El siempre cariñoso padre John habló sobre su actuación para Paradise diciendo, Se parece a una Liz Taylor joven y es igual de buena. Realmente es algo buena. Pero la película que también protagonizó Morgan Freeman y Brendan Fraser fue otro gran fracaso para los críticos. Es solo un asunto triste y sin imaginación en el que una impresionante alineación de nombres talentosos se desperdicia ante nuestros ojos. Escribieron los críticos. Por eso, para una tercera película, Ella decidió rodar sola. En la versión moderna de Alice en el País de las Maravillas, titulada Piérdete, Saldría Ella sola sin sus padres. O sin su padre John Travolta. Hoy, Ella incursiona en el terreno de la moda. Apareció con un elegante vestido en alfombras rojas, en una premiere y también en el festival de Cannes. Su estilo es sofisticado, pero adapta a la perfección los códigos de la generación Z. Es una mujer tranquila, de ojos profundamente claros, súper amiga de su padre y de su hermanito menor. Así que hoy en día, Ella trata de recuperar su sonrisa de esa felicidad muchas veces interrumpida. Así que un feliz padre, un feliz John Travolta, que lucha día a día. Así casi es la vida de Ella Blue Travolta. La única hija de John Travolta. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Mis estrellas.